Música Anunciamos este operativo para los empleados de todas las instituciones hacerse la prueba eso incluye también empresas privadas que nos soliciten ese servicio hoy nos toca un punto importante aquí en la provincia de Duarte y es el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís donde se realizarán más de 1500 pruebas a todo el personal de trabajo de aquí del ayuntamiento tenemos pruebas rápidas y pruebas PCR todas las que necesite la población dominicana tenemos pruebas la ciudadanía solo tiene que acudir al llamado de salud pública ya sea mediante las instituciones donde trabaja o si cualquier persona no trabaja en ninguna institución puede dirigirse directamente a nuestra oficina provincial y allá se les realizará su prueba ya sea rápida o prueba PCR gracias a todos Gracias.